¿Qué es lo que vamos a hacer en este código? Entonces le voy a pedir al usuario que ingrese un número, le voy a decir al usuario que ingrese un segundo número y luego lo voy a sumar. Entonces necesito tres variables, las dos primeras más la suma. Entonces empezamos definiendo las primeras tres variables. Como dijimos, usamos definir, ahí me lo completa automáticamente el programa, podemos hacerle clic para que lo ponga. Y usamos tres variables, supongamos a como para empezar, ponemos también como entero. Cuando ponemos como ahí me aparece, directamente le puedo decir como entero, doble clic. Y ahora voy a hacer lo mismo con B y con C. También podemos copiar y pegar, como siempre, como para no estar escribiéndolo todas las veces. Lo único que hacemos es reemplazar las letras y ya tendríamos nuestras tres variables, A, B y C. Muy bien. Una vez que tenemos eso, podemos, como hicimos en el ejercicio anterior, inicializarlas todas en cero. Si es lo que queremos, ya lo expliqué en el otro video, así que no voy a hacerlo porque en este caso es innecesario. Pero está bueno trabajarlo con los alumnos, decir, bueno, cuando inicia la variable, ¿qué valor toma? Bien. Entonces ya nos ponemos a decirle que ingrese los números el usuario y a partir de ahí vemos cómo hacemos la suma. Entonces, como ya sabemos, tenemos que usar el comando escribir. Lo tenemos acá o podemos poner directamente escribir. La cuestión es que le vamos a decir que ingrese un número. Como sabemos es doble paréntesis, las comillas y ahora le decimos que ingrese un número. Muy bien. Ese número que va a ingresar lo vamos a guardar entonces en A. Para eso usamos leer y le ponemos A. Hay que repetir esto una nueva vez para que lo guarde en B. Así que le decimos que ingrese un número y que lo guarde en B. Y ya tendríamos entonces guardados en A y en B nuestras dos variables, los dos números. Como queremos sumar, vamos a hacer ahora una asignación. ¿Y qué vamos a asignar? Y bueno, vamos a asignar en C, doble clic acá, en C. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar A y B. Así que ponemos A más B. Por supuesto, podemos usar cualquier operador matemático. Resta, división, multiplicación. Ahora estoy sumando a modo de ejemplo como para empezar. ¿Y ahora qué hacemos? Como antes, mostramos por teclado. Vamos a usar este para no escribir todo. Mostramos por teclado que realmente sumó. Entonces, vamos a decirle. Es espacio. Ponemos una coma y mostramos C. Lo probamos. Ingrese un número. Supongamos que le ponemos 30. Ingrese otro número. Vamos a ponerle 15. La suma es 45. Una cuestión más. Si queremos, podemos ver esto mismo paso a paso, tocando este botón. Entonces, va a ir recorriendo cada uno, como ven acá pintado, y me lo va a ir poniendo acá. Entonces, lo mismo, lo ingresamos. A medida que yo ingreso, va haciendo un barrido por todo el programa. Y va a ir mostrando qué es lo que estoy haciendo acá. Que es muy fácil. Empezamos con estos ejemplos. Casi es innecesario, podríamos decir. Pero cuando tengamos problemas más complejos, si queremos enseñarlo a nuestros alumnos, está bueno ver el paso a paso. Sobre todo también, a veces, para ver un error y saber exactamente dónde tenemos los problemas. Sobre eso, en esta parte de la pantalla, siempre van a ir apareciendo si cometemos algún tipo de error. Supónganse que no le puse el punto y coma y ya me está diciendo que... Vamos a cerrarlo. Si yo cometo algún error, ya me lo está pintando de rojo y ya me va a decir que algo está pasando. Le vamos a dar play. Bueno, ahí va. Me falta el punto y coma. Entonces, este manejo del error, y acá abajo me lo explica también, es muy interesante. Y esto lo puedo ver tanto en ejecución normal, con ejecución paso a paso. Bueno, seguimos en próximos videos.